1, 2, 3, 4 Cuando te sientas muy sola y no tengas mi cariño Entonces te darás cuenta que he sufrido como un niño Y nadie le ha quitado su juguete preferido Así como me he sentido al irte tú de mi lado Te fuiste por caprichosa porque no me querías Ojalá nunca te mientas como tú hiciste conmigo Entonces quizás tú sufras tal como ya yo he sufrido Sufre, sufre, sufre mujer tal como yo he sufrido Te sufrirás lo mismo que yo he sufrido Te fuiste por caprichosa, no me quieres, no te vas a quedar Yo sé que tú sufrirás lo mismo que yo he sufrido Te vas enamorada, eso ya lo presentí Yo sé que tú sufrires lo mismo que yo he sufrido Yo sé que tú sufrires lo mismo que yo he sufrido Yo sé que tú sufrires lo mismo que yo he sufrido Yo sé que tú sufrires lo mismo que yo he sufrido Yo sé que tú sufrires lo mismo que yo he sufrido Yo sé que tú sufrires lo mismo que yo he sufrido Yo sé que tú sufrires lo mismo que yo he sufrido Yo sé que tú sufrires lo mismo que yo he sufrido Yo sé que tú sufrires lo mismo que yo he sufrido Yo sé que tú sufrires lo mismo que yo he sufrido Yo sé que tú sufrires lo mismo que yo he sufrido Yo sé que tú sufrires lo mismo que yo he sufrido Yo sé que tú sufrires lo mismo que yo he sufrido